El trazo AB mide 24 centímetros. Al ubicar el punto P entre A y B se cumple que AP es APB como 5 es a 1. La diferencia entre los trazos AB y AP en centímetros es... Ya tenemos que AB mide 24. Al ubicar el punto P entre A y B se cumple que AP es APB como 5 es a 1. O sea, esto vale 5K y esto vale 1K. Razón 5 es a 1. Luego nos piden la diferencia entre los trazos AB y AP. ¿Qué podemos plantear? Que la suma de estos dos trazos nos da el total 24. Y con eso podemos calcular el valor de K. Ahora, teniendo el valor de K, reemplazamos en cada uno. Este trozo nos da 20 y este trozo nos da 4. Y finalmente respondemos la pregunta. La diferencia entre AB, AB es el total que es 24, y AP, AB es 20. Así que la respuesta es 4. Al final, vamos a ver.